¡Qué hermoso! Disfrutar al Señor, disfrutar estos ambientes de tanta salud, ambientes de familia, de comunión, de consuelo, de palabra. Escuchar los testimonios y ver cómo el Señor en cada taller ha ministrado corazones, ha dado mucha claridad, dirección. Fue contundente Dios. Se me venía esa palabra. Dios ha sido contundente con todos nosotros. Y sé que cada uno va a volver a su hogar lleno del Espíritu Santo, con la contundencia que sólo el Espíritu Santo es capaz de provocar. El autor a los hebreos habla diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y pensaba que eso es lo que cada uno se lleva. Nos llevamos esto, vivimos en esta certeza y en esta convicción. No es una convicción generada por lo humano. Es una convicción en un punto inexplicable, pero cada uno de nosotros se va convencido a nuestra casa, a nuestra asignación, nos vamos convencidos de cuáles son al menos los primeros pasos a tomar. Y siempre el Espíritu Santo marcándonos esa ruta. Es la fe, es la fe. La fe es ver como Dios ve. Y creo que nos vamos renovados en la visión del Espíritu, renovados en nuestro corazón, sensibilizado al sentir del corazón de Dios. Y en esta mañana, anoche yo percibí algo muy fuerte en mi espíritu. Y podía ver como Dios nos está bautizando en un nuevo orden. Y quiero ser obediente al Espíritu Santo y poder con su ayuda arrojar algunos pensamientos más si a ustedes les parece bien. ¿Sí? Y si no les parece bien, ya está, igual. Ya nos embarcamos en esta. Pero si me acompañan, yo me animo un poco. Pero en oración veíamos con el Espíritu Santo de poder al menos de dejar algunos pensamientos más. Son pensamientos, quiero que lo anoten. Yo hace un tiempo decidí no predicar más apurado. Porque cuando predicaba apurado, sentía que yo era el encargado de traer todo lo que ustedes se tenían que llevar. Y desde que... Bueno, siempre fue así, pero uno es duro a veces. Hasta que me di cuenta que el Espíritu Santo es el que concluye la palabra en los hombres. Entonces, como la conclusión está en él, dependiendo de la consideración de cada uno, viene el entendimiento. Y luego del entendimiento, aparecen ciertas conclusiones en nuestro espíritu que nos llevan a tomar determinaciones, decisiones, pasos, como decía el día y anoche, esas decisiones poderosas, pero son productos de la fe. Son productos de lo que el Espíritu Santo genera en nosotros. No hay nada en nosotros que nos lleven a tomar esas decisiones, sino solo por el Espíritu Santo. Y honramos la persona del Espíritu Santo que en estos días, no sé si alguno vino porque realmente tenía el anhelo de venir o el Espíritu Santo lo emboscó acá. A veces el Espíritu Santo opera en modo emboscada, ¿o no? ¿Sí? Ah, me llevaron engañado, me dijeron que... No sé. Que iba a conocer chicos nuevos, son los mismos de siempre. Y te emboscó. ¿Sí? Pero el Señor hace nuevas todas las cosas, así que lo que viste hace 20 años capaz que es nuevo ahora. ¿O no? Mirá lo que tiene al lado de Chile. Yo te veo un poquito más renovado. Y el Señor nos ha limpiado en este fin de semana, ¿no? Nos ha sacado cosas cosméticas, alguno capaz que se maquillaba para vivir el Evangelio. Vio que el maquillaje... Bueno, no me... Bueno, es un terreno medio sinuoso, pero me meto. El maquillaje está para tapar lo que no quiero que vean. ¿O no? ¿Los adornos para distraer? ¿O no? ¿Sí? Entonces la gente no te mira la cara, te mira el collar. Ahora ya entendemos los que andan con collares. Nada, el chiste. Y el Señor nos sacó los adornos, nos lavó la cara este fin de semana, renovó nuestra fe, ha hecho vibrar nuestro corazón con su palabra. Ahora, pero quiero ir y le voy a pedir a mi amado... No, por ahora no. Pero cuando vos veas que yo voy, 30 minutos de mensaje, pasá. Así yo ya sé que me queda poquito. ¿Sí? Pero controlá, todo depende de él. Es delegar la responsabilidad. ¿Le parece que tengamos una palabra de oración en esta mañana? Amén. Tómate la mano con el que está al lado tuyo. Padre, te damos gracias. Gracias por darnos tu palabra, por darnos vida. A través de tu palabra nos estás dando tu tesoro más preciado. Hay vida fluyendo en estos días y la disfrutamos. Hay una construcción que en cada uno de nosotros estás haciendo desde hace muchos años. Gracias por nuestros pastores, gracias por quienes nos presiden en el Señor. Gracias por aquellos que elegiste para que nos ayuden a lidiar, por esos líderes que nos ayudan a lidiar con un montón de cuestiones que a veces no sabemos cómo resolverlas, pero gracias por esa gente que nos rodea, por esos amigos, esos pastores, esos ministros de gracia que siempre tienen una palabra y cuando no hay palabra hay abrazo, hay compañía, hay consejos, hay pensamientos, hay oraciones que nos acercan a tu corazón, que nos acercan a tu deseo, que nos acercan a la realización de tu voluntad. Señor, que en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo, podamos seguir entendiendo tu propósito eterno, que sigas ajustando si es que todavía hay algo que necesita ser atornillado o ajustado en nuestra mente, en nuestro corazón, que tus pensamientos arriben a nuestra mente, que tu palabra, Señor, sea como ese bisturí, como ese bisturí que hace el corte justo y necesario, ni un poco más, tampoco un poco menos. Queremos que tu palabra corte, que penetre, que vaya a lo profundo, Señor. Necesitamos, necesitamos el corte de tu palabra. Necesitamos siempre de que tu palabra opere quirúrgicamente en nosotros para sacar aquello que quizás hace años está enquistado y, como cantábamos recién, eliminar tradiciones, costumbres, aquellas cosas que se apegaron a nosotros y no son tuyas, Señor. Gracias porque por tu palabra estamos limpios, por tu palabra seguimos experimentando el vacío que nos propones para ser llenos de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pensaba en esta canción que cantábamos recién, Te hacemos lugar. Y cuando cantaba yo no podía dejar de pensar en la parábola del sembrador. Esa buena tierra que necesita hacer espacio para que la semilla pueda crecer. Una tierra con piedras es una tierra que no da lugar a la expansión de la raíz. Y a veces somos poco profundos en el Señor, pero porque no le hacemos lugar. Y permitirnos que el Señor limpie, eliminar de nosotros esas piedras. Así que, mirá el que tiene hablado, decirle, yo sé que vos sos buena tierra, que vas a escuchar la palabra, sé que no me vas a molestar en esta mañana, tu vejiga está en paz, la mía también, decile. Bueno, les dije que voy a compartir unos pensamientos y que tienen que ver con de alguna manera completar lo que el Señor nos está ministrando y enlazar un poquito lo de anoche. pero creo que Dios está trayendo un nuevo orden y este nuevo orden que el Señor nos propone, el orden con el que vivimos y el orden que Dios nos propone, va a determinar el alcance y la expansión de la sustancia que portamos. Dios ordena porque Él ya determinó expandirse. Él ordena porque Él ya determinó alcanzar a muchos a través de nosotros la iglesia. Y cada uno en su asignación, cada uno con los dones que ha recibido, recuerdo las palabras de Pedro cuando dice cada uno ministra a los demás conforme el don que ha recibido. Y me gusta a mí mucho, mucho leer entre líneas la Biblia porque entre líneas se está diciendo versión Julián, ¿estamos de acuerdo? Lo voy a decir en modo Julián. Bien, no te hagas el banana, ¿se entiende banana, no? Sí, bueno. No te hagas el tarzán de querer andar sirviendo a los demás con un don que no tenés. Y eso también es llamar a orden las cosas. Porque si cada uno debe ministrar a quienes nos rodean con el don que hemos recibido, es decir, no ministres según lo que no tenés. Sé fiel a lo que el Señor te ha dado. Administra lo que Dios te ha dado. Arriesga. Lleva a multiplicación lo que el Señor te ha dado. Y en estos días se nos compartía esto también. De que todos tenemos dones, todos tenemos capacidades. Y conforme lo que hemos recibido, ofrecerlo. Me gusta usar esta palabra hace mucho tiempo. Arriesgarlo, llevarlo, producirlo, invertirlo. Y creo que eso es lo que produce el orden en nuestra vida. El orden limpia, clarifica, nos lleva a ver lo que el Señor nos dio, la gracia que tenemos. Pero para eso viene el orden. Porque el orden que vivimos, según Dios, determina el alcance y la expansión de aquello que tenemos. Y el primer pensamiento de esta mañana, si es que anotan, es el siguiente. Un verdadero testigo es aquel que nunca estará dispuesto a retroceder ante la muerte. Un verdadero testigo es aquel que nunca estará dispuesto a retroceder ante la muerte. Y esto es lo que quisiera hablar en esta mañana, cómo el buen orden de Dios nos lleva a la expansión y a la movilización. Así que si quieren ponerle un título, soy muy malo para poner títulos. Si alguien acá tiene creatividad para poner título, agregue un título ahí. Pero es esto, un poco, el buen orden determina la expansión y la movilización. Y el primer pensamiento es este. Siempre Dios nos lleva a vivir como testigos verdaderos. Un testigo, ¿quién es un testigo? Aquel que anuncia lo que vio. Un falso testigo es el que anuncia sin ver. Por lo tanto, nuestro compromiso en el Señor siempre es ver, no imaginarnos. La imaginación no proviene del Señor. Yo no puedo imaginarme cosas en el Señor. Yo necesito ver. Imagínese, usted está en un accidente, viene el policía y le dice, usted va a salir testigo. ¿Cómo fue? Y yo me imagino que el auto venía así. No, no, no. ¿Lo viste o no lo viste? No, es que yo, para mí, yo creo que este venía rápido. ¿Venía rápido, sí o no? ¿Se entiende, no? Porque un testigo no puede anunciar según su propia imaginación, según sus creencias, según su parecer. Por eso Jesús, lo leíamos anoche, el de ahí lo volvió a leer esta mañana, Jesús dice, yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que veo hacer a mi papá, eso hago. Eso es ser un testigo fiel. Todo lo que le escucho decir a mi papá, eso hablo. Es decir, yo no vendo frutas. Yo no estoy para rellenar un tiempo o un espacio. Lo que veo hacer es lo que hago, lo que escucho es lo que hablo. no hablo de mi propia cuenta. Y Jesús dice esas palabras porque fue el primer Consolador que tuvo la tierra. El segundo Consolador fue el Espíritu Santo, por eso Jesús dice, les dejaré otro Consolador. Porque Él fue el primero. Él vino como un consuelo. Él es el Consolador. Y el Espíritu Santo presentado por Jesús y recién se leyó también en esta mañana, dice que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros, que iba a venir y que Él no iba a hablar de su propia cuenta. O sea, fíjense en la particularidad del consuelo. Un consuelo consuela, valga la redundancia, ¿no? Pero un consuelo es un real, y la palabra real con mayúscula es un real consuelo cuando lo que se ministra no es de mi propia cuenta, sino que viene por causa de haber visto y oído al Señor. Por eso, como lo anunciamos en estos días, la primera iglesia no podía callar, yo no puedo callarme, yo no puedo dejar de obedecer, no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. Entonces, si el Espíritu Santo no habla de su propia cuenta, ¿cuánto más nosotros? Y es acá donde necesitamos seguir rindiendo todos nuestros días, rendir nuestras opiniones. las opiniones que tenemos, que pueden ser buenas, pueden ser malas, como usted quiera, pero al fin y al cabo, las opiniones personales terminan haciendo interferencia en lo que Dios nos está queriendo mostrar y hablar. Y en esas interferencias oímos mal. Nunca le pasó escuchar una noticia que hace la radio y decir, ¿qué pasó? Bueno, así son nuestras opiniones, las que andan merodeando nuestra cabeza, las que andan merodeando nuestro corazón y decirle, Señor, te entrego estas opiniones. Señor, y si esto es tuyo, Señor, confírmalo. En la medida que Dios nos ordena por medio de las autoridades y yo voy a seguir golpeando por acá porque en mi espíritu tengo un testimonio muy fuerte que es por acá. en la medida que reconocemos a nuestras autoridades familiares lo dejo de ver como un tío, como mi amigo, como el vecino de toda la vida, yo lo conozco de chiquitito, este, este, ¿cómo se chupaban los mocos? Porque a veces caemos en esas cosas. Usted nunca cayó en eso, pero quien les habla ha caído en estas cuestiones de mezclar todas estas cosas. Por supuesto que si tu pastor es tu papá va a seguir siendo tu papá pero necesitas ver como Dios ve. También se nos habló estos días. Entonces cuando la autoridad viene a nuestras vidas y recibimos y reconocemos la autoridad del Señor en las personas que nos rodean por medio de esa autoridad Dios nos limpia de nuestras cosas y asuntos personales y eso también es orden. A veces creemos que el orden que Dios va a traer es un orden visible pero usted que es tan inteligente astuto y sabio se va a dar cuenta que antes que a su vida hayan arribado los cambios naturales y visibles primero hubo un revuelo acá adentro porque todo Dios lo comienza de manera invisible todo lo que Dios hace lo hace de adentro hacia afuera por lo tanto cuando me resisto de acá se me complica allá cuando me niego acá me niego afuera lo que me niego a ver en el Señor me voy a resistir mañana frente a las cosas y terminamos diciendo cosas que dicen en otros países al fin y al cabo esto que está pasando en mi vida no entiendo nada porque lo que no veo acá no lo veo allá pero Dios está trayendo un nuevo orden por la palabra y Dios nos está reconciliando con nuestros padres Dios nos está reconciliando con nuestros amigos y verlos como que ellos también representan una autoridad del Señor según el don que han recibido y necesitamos recibirnos los unos a los otros según la gracia que el Señor nos dio y ahí comienza la dinámica del testigo fiel porque a veces decimos yo sí quiero ver al Señor quiero oír al Señor pero lo queremos ver y lo queremos oír de manera extraordinaria en mi habitación en una revelación poderosa magnífica y sublime que yo tengo a solas con Dios pero muchas veces Dios es visto en la comunión con los santos Dios es oído Dios habla en la comunión de los santos y cuando nos movemos en esta dinámica en donde yo hablo lo que escucho del Señor hago lo que veo hacer al Señor es ahí que cuando vienen las situaciones difíciles de la vida cuando vienen las aflicciones cuando viene a mi vida y se me acerca la hostilidad yo no estoy dispuesto a retroceder por eso el primer pensamiento que quiero compartir con ustedes en esta mañana tiene que ver con esto que un verdadero testigo es aquel que nunca estará dispuesto a retroceder ante la muerte y aunque implique perder su cabeza avanza con confianza esa es la razón se ha hablado muchas veces sobre esto pero nunca está mal recordar recordar y repetir recuerden que la dinámica del reino se basa en recordar y en repetir pero Jesús le dijo a sus discípulos no toquen nada se quedan quietos hasta que no sean llenos del Espíritu Santo cuando reciban el poder del Espíritu Santo me serán testigos la palabra testigo allí en realidad es mártir claro yo recuerdo que cuando era muy joven porque ahora soy joven si bueno si no después vamos a dejar a Manu que defina no el chat pobre lo tenemos lo hemos vuelto loco pobre Manu Manu mirá aprendí un nuevo era así el corazón si ya me perdí lo que estaba diciendo yo por romear claro eso si gracias cuando era puber cuando era muy joven a vos te decían ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? las imaginaciones que tenía la gente cuando pasaba a lugares parecidos a esto es peligroso ¿o no? yo pasé pero el de al lado se habló todas las lenguas me las robó todas ¿o no? y ni te digo si había palabra profética personal no Dios me tiene borrado del mapa a mí ¿o no? claro porque vos decís me siento re mal Dios le habla encima siempre hay uno en la congre que siempre viene un profeta y le habla a ese en realidad es el más desobediente de todo ¿o no? porque si cada uno de los que viene tiene que hablarle hermano no lo entiende nunca ese no vino y tranquilo pero nosotros hemos confundido que la llenura tenía que ver con una experiencia lo incluye no lo estoy anulando lo incluye son experiencias pero de la experiencia tenemos que emigrar a la vivencia porque las experiencias inician y se acaban la vivencia es dinámica progresiva es constante yo no estoy teniendo una experiencia de vida yo estoy viviendo por lo tanto la invitación a ser lleno del Espíritu Santo es una invitación a que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida ahora dice entonces me serán testigos claro ellos no estaban hablando de una experiencia fugaz ellos no se imaginaban un aposento alto todos hablando en lengua de hecho los sorprendió ellos comenzaron a vivir un tipo de experiencia que duró ese momento pero un gobierno que los llevó a la muerte lo que ellos disfrutaban del Espíritu Santo era un gobierno absoluto era gobierno entonces si ustedes voy a parafrasear hechos 1-8 si ustedes no reciben el poder que les da mi espíritu si ustedes no son gobernados por mi espíritu ustedes van a retroceder ante la muerte y cuando tengan que poner su cabecita arriba de una tabla fría para que baje una guillotina ustedes van a decir no bueno arreglemos hermano no bueno no es tan así no seamos tan extremistas vio la gente que quiere regular el evangelio según lo que tiene que entregar van regulando pero vos no me dijiste que me ibas a servir y que lo darías todo por mi si bueno pero tiempo al tiempo regulan no bueno es que yo después aparecen otras otras frases que esa es la que más tengo en la cabeza y no me la puedo sacar porque la sigo escuchando no me quiero adelantar a los tiempos de Dios si el tipo es más rápido que Dios tengo razón si o no la gente dice no 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 me quiero adelantar a Dios o sea Dios es relento dale Dios te vengo esperando este señor está viejito con barba y bastón ¿se acuerdan de esa canción? Chana era la que cantaba creo que yo solo la escuchaba pero tenemos esas ideas como que yo soy un adelantado porque se nos gritó un montón de veces somos adelantados de esta generación somos unos retrasados bárbaros yo al menos yo quizá usted si se había adelantado yo me veo retrasado siempre veo que el señor va delante mío proponiéndome abriéndome un camino y que ese camino necesita el gobierno del Espíritu Santo porque es un camino de renuncias constante de quebrantamiento y si el Espíritu Santo no me gobierna quien me va a inspirar quien me va a llevar a abandonar algo a lo cual yo estoy altamente aferrado hoy pensá en las últimas entregas que le hiciste al señor tus últimas renuncias yo puedo asegurarte que todas las renuncias que has hecho y que han sido reales en el Espíritu han sido gracias al Espíritu Santo porque en tu propia fuerza es imposible dejar lo que dejaste imposible porque si fuese posible en vano murió Jesús todas las renuncias que en el Evangelio nos son propuestas pueden ser llevadas a cabo por medio del Espíritu Santo repito lo que dije el primer día sin el Espíritu Santo estamos perdidos sin el Espíritu Santo no hay entrega no hay renuncia sin el Espíritu Santo no hay obediencia no hay nada y a menudo nos toca ver personas que retroceden en las situaciones difíciles personas que quedan paralizadas a mitad de camino ¿sí? es como un ataque de pánico espiritual ¿y qué hago ahora? no sé llamemos al pastor llame ya o peor gente que queda sepultada en ciertas áreas de su vida y nunca más salieron adelante el problema nunca es la situación no pastor porque usted no vive lo que yo vivo no porque usted no tiene la suegra que yo tengo hay gente que no tiene suegra igual están paralizados el tema no son las situaciones sino que el problema siempre radica en lo que hemos visto y oído del Señor y me recordaba estas palabras de Jesús Lucas capítulo 9 verso 62 si lo podemos buscar tengo la versión RB Lucas 9 62 y me gusta el contexto me gusta mucho el contexto de de estas palabras de Jesús ahora la vamos a leer sí déjamelo ahí en pantalla pero vamos a ponerle el marco correcto porque a veces tomamos estos textos o esta frase de Jesús como diría mi abuela para el churrete espero que no signifique nada malo acá el churrete pero pero de verdad a veces agarramos los textos bíblicos y los sacamos de contexto pero había gente re motivada que quería seguir a Jesús o sea habían salido de un congreso transformación on fire yo te seguiré vieron que hasta la voz parece que la espiritualizamos a veces o no a ustedes nunca les pasó pero a veces tenemos esa sensación y yo me he visto reflejado en esta historia cuántas veces lloramos y ya es más sentado en esa silla o en algún otro banco o en alguna otra butaca de algún otro congreso por ahí dentro de nuestro corazón arde una firme decisión pero cuando llegamos a casa bueno esperemos el tiempo del Señor y como que como que damos un paso hacia atrás y yo me veo reflejado en esta historia y quizás alguno más se puede haber reflejado porque a veces tenemos tantas palabras nos vamos y si en este contexto creo que entra la palabra emocionado porque las cosas espirituales son espirituales y se vuelven inexplicables nos llevan a tomar firmes decisiones y nos llevan a vivir aquello que para los que todavía están en la emoción o en la carne termina siendo locura para esa gente las decisiones que tomamos pero para el que cree en Dios es poder cuando algo viene realmente del espíritu y viene a lo espiritual para acomodar lo espiritual en mí yo tengo dentro no sé cómo una firme decisión una firme convicción que es por acá y aunque me cueste la vida aunque me cueste los ahorros aunque me cueste renunciar a los sueños más grandes que yo construí en mi humanidad y con mis emociones estoy dispuesto a romperlos porque hay algo tan fuerte en mí que me lleva a tomar esa decisión ¿sabe cómo se llama eso? Espíritu Santo y había gente súper emocionada porque lo veían a Jesús que hacía cada milagro la fama de Jesús no se olviden que la fama de Jesús dice que recorría todos los pueblos y las aldeas o sea era un hombre que lo etiquetaban en todas las cosas a Jesús en la época el hashtag estaba de moda en ese momento y a todos les llegaba la info de que había un hombre un tal Jesús que estaba haciendo cosas extraordinarias si estabas muerto te levantaba si estabas enfermo te sanaba las palabras que él decía impactaba a la gente dice que claro los religiosos lo envidiaban los religiosos lo querían lejos pero dice ¿quién es este que habla con tanta autoridad? impactaba la palabra el mensaje de Jesús impactaba y dice que entre ellos aparecen algunos y le dicen yo te voy a seguir a donde vos quieras yo voy a ir solo te pido una cosa deja que vaya a enterrar a mi papá y ya vengo dice que viene otro y le dice saludo a mis viejos un besito a cada uno los quiero honrar por todo este tiempo y te sigo y acá viene este mensaje que dice y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios si me lo puedes congelar ahí sería fantástico ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios siempre que hablamos del reino de Dios hablamos de la realidad de Dios y a veces las realidades que oímos a veces las realidades que declaramos no son reales en mi vida porque tengo una mano en el arado pero mi visión en otro lado y recuerden que el testigo es aquel que se mantiene viendo lo que comenzó a ver por lo tanto acá no es un mensaje y me gusta aclarar esto no es un mensaje en contra de la familia no bueno porque hay que dejar a los padres no 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 está diciendo eso no es una invitación a la deshonra no es una invitación a hacer un holgazán no es una invitación a bueno no importa que reviente el mundo yo sigo a Jesús no 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 es eso el mensaje es el siguiente y aquí encontramos en Jesús una advertencia a no procrastinar el reino a no postergar las firmes decisiones que hoy estamos tomando muchos querían seguirle muchos sin duda estaban casi a punto de comprometerse con una causa divina y que era justo ante sus ojos pero necesitaban un tiempo más y quiero hablarte de parte del Espíritu Santo en esta mañana que estás frente a una próxima tentación y es a postergar la decisión que has tomado este fin de semana quiero advertirles que la próxima invitación que las tinieblas te van a hacer cuando salgas de este lugar es procrastinar es postergar es aplazar tu firme decisión y el mensaje de Jesús en esta enseñanza en este contexto es no me aplaces no me postergues el mensaje es claro no me alargues no me pates para adelante por eso que hoy vivimos todo el tiempo con con esta este ámbito hostil que rodea esta generación un ámbito en donde se nos da la palabra nuestro corazón es sacudido nuestro corazón experimenta la remoción que produce la palabra nos sentimos desafiados por las gracias ministeriales los talleres lo que hacen es yo le soplete cuando saca la mugre de arriba y yo digo ah esto había abajo si siento en mi espíritu y esto es lo que veo que el Señor ha limpiado para que volvamos a ver lo que Él ha puesto en nosotros hemos visto las capacidades hemos visto los dones hemos visto la gracia del Señor en nosotros todo el tiempo el Señor nos da su palabra para que nuestros ojos sean alumbrados para que veamos la esperanza a la que Él nos llamó lo hablamos anoche es decir tengo una conexión con lo que Dios espera dejé renuncié a mis expectativas pero siempre la trampa será la misma siempre aparecerá algo y quiero decírtelo mañana tendrás una gran oportunidad para aplazar el reino de Dios todos los días todas las semanas que vienen después de encuentros como estos te darán la oportunidad de postergar por lo tanto ahí comenzamos a ver los primeros retrocesos porque nosotros creemos que retroceso es volver hacia atrás y sí es parte lo incluye pero también retrocedemos cuando nos quedamos en el lugar diciendo voy a esperar un tiempo mejor y quiero decirte de parte del Señor quiero que pongas tu mano en tu corazón y me reciba en el amor del Señor esta palabra es hoy el paso hacia adelante es hoy el paso de seguir caminando es hoy el paso de tomar acción frente a la decisión y a la determinación que por el Espíritu Santo te fue revelada en tu corazón mañana es el día donde vas a dar un paso hacia adelante en estos encuentros no tomamos decisiones en estos encuentros hay luz estos encuentros son ámbitos de luz ámbitos de revelación ámbitos donde por el Espíritu somos inspirados inspirados por la palabra desafiados animados consolados pero en ti está la decisión en mí está la decisión por lo tanto retroceder no sólo implica dar un paso hacia atrás sino que retroceder también implica quedarme en el lugar y esperar los tiempos de Dios insisto y vuelvo a dar otro golpe de martillo sobre ese clavo que necesita entrar más profundo honra a tus pastores honra a tus pastores corre el velo porque detrás de ese velo Dios está como fuente de autoridad en ellos corre el velo de papá corre el velo de es mi amigo corre el velo de lo conozco de chiquitito a este porque detrás hay una autoridad del Señor que está fluyendo hacia nuestra vida y que por no correr los velos nos estamos perdiendo de avanzar estancándonos en la procrastinación y sé que esta palabra es para todos nosotros en esta mañana mañana serás tentado a postergar y hoy tengo esta palabra y advertencia para todos nosotros la cual me incluye por eso digo para todos nosotros con Vicky estamos tomando decisiones muy fuertes y sabe cuál va a ser la tentación Vicky esta semana dar un paso hacia atrás o quedarme en el lugar bueno no avanzamos pero tampoco retrocedemos ¿qué? cada vez que le dices que no a un paso hacia adelante es como dar kilómetros hacia atrás porque Jesús desapareció frente a ellos y no sé si le volvieron a ver tiempo y ocasión a todos acontecen siento algo tan tan claro y tan fuerte del Espíritu en esta mañana se abrió frente a nosotros una gran ventana una gran oportunidad entra 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 por favor entremos entremos es ahora es ahora te va a doler vas a estar meses llorando llora pero entra te dolerá no lo entenderás pero entra por favor le ruego en el Señor entremos a esta temporada entremos entremos porque hay mucha expansión hay mucha pero yo necesito que el Señor me muestre todo lo que viene y Dios dice no porque yo quiero que me ames a mí que confíes en mí no que confíes en mi proyecto a veces terminamos amando más los proyectos del Señor que al Señor y nos enamoramos del don que nos dio nos enamoramos de la gracia nos enamoramos de los eventos y lo más peligroso enamorarnos de la cultura cristiana que de Cristo nos enamoramos más del estar juntos que de la comunión y no estoy anulando lo que digo previamente pero parece que hoy hay una generación que se perdió en la cultura cristiana y trato de explicarme cuando digo la cultura cristiana la juntada las risas los mates que no estoy diciendo que está mal no estoy hablando en contra de esto pero el punto del Evangelio es que yo me enamore más de Él porque si en esas juntadas yo no me enamoro más de Él ¿qué estoy ganando y qué estoy perdiendo? a veces convertimos en Dios convertimos en Dioses falsos las cosas que Dios nos da pero Dios dice yo te doy esto para que tus ojos se vuelvan a mí hay una historia si no me equivoco está en el libro de Oseas donde Dios reprende a su pueblo y le dice denme la licencia voy a parafrasearlo están gorditos ustedes están bien alimentados estoy parafraseando porque ya veo que uno pone en el buscador de la Biblia estás gordito no va a aparecer se están alimentando muy bien ustedes pero están viviendo para ustedes al fin y al cabo lo que yo les doy lo terminan usando para consumo personal y propio y se alejan de mí miren miren el trigo que tienen miraban el trigo ¿saben qué? se los di yo miren el aceite que tienen miren, miren ese también se los di yo miren el vino que les di también se los di yo pero ustedes se hicieron una fiesta personal con lo que yo les di y sacaron su mirada de mí ¿saben qué voy a hacer ahora? les voy a sacar el trigo el vino y el aceite hay cosas que a veces nos faltan por no haber dirigido bien la mirada disfrutamos lo que el Señor nos da disfrútalo a Él no te estoy diciendo que no disfrute lo que Él te dé no sea cosa que estemos recibiendo del Señor y con lo que el Señor nos da hacemos nuestros propios dioses ¿quién enriqueció al pueblo de Israel cuando sale de Egipto? Dios ¿y qué hicieron? un becerro de oro es que somos expertos ¿y saben qué iglesia? yo me había convertido un experto en hacer becerros en hacer becerros de oro en mi vida y adoraba todo lo que Dios me había dado y cuando adoras lo que Dios te da no lo quieres perder pero un día Jesús dejó una enseñanza hermosa y dice mira Marta vos estás laburando a full y a mí me encanta pero María tu hermana eligió la mejor parte la cual nunca le será quitada porque en la vida puedes perderlo todo todo puedes perderlo pero hay algo que nunca te será quitado y es su presencia nadie te puede quitar su presencia pero la puedes perder y a veces vienen esos golpes a nuestras vidas y Dios parece que nos comienza a sacar cosas para decir envolve tus ojos a mí y saben cuando perdemos todas esas cosas que en realidad Dios la comienza permítanme también usar esta palabra Dios la comienza a borrar o entramos en un tiempo como de pausa del Señor como que Dios te restringe como que Dios vieron cuando sale agua de la manguera porque se hace un codo y no sale más si que pasó el codo y empezamos con la manguera o no nunca regaron ustedes de que vergüenza este es un tiempo para regar y a veces Dios te tuerce la manguera y usted está ahí oh padre que fluya tu río y Dios está así con la manguera te apretó nada sale ni una gotita sale orenme pastor no hay oración que mueva la mano de Dios no hay porque Él siempre produce el querer como el hacer Él hace lo que quiere las oraciones no son herramientas para manipular a Dios las oraciones son momentos para entender porque Dios ha hecho un codo en la manguera y dice mírame a mí muchachos matrimonios familias volvamos nuestra mirada a Jesús volvamos a mirarlo a Él y todas las decisiones que hemos tomado en estos días que sea un sí y amén porque mañana o en esta semana tendrás una gran oportunidad el que pensaba dejar ese trabajo la oferta que vas a recibir en estos días o no les pasó que como que ibas a dejar oh me quieren duplicar el sueldo Dios está en el asunto hermano Dios es fiel dice ¿qué dice este? este no me vio y cuando no vemos al Señor frente a las situaciones postergamos como no hay una firme convicción en nosotros como fue algo emocional y eso es lo que me gusta de la palabra que la palabra no es emocional leía una nota en el New York Time la leí en español le aclaro pero lo dije bien ¿no? New York Time wow salió una nota hace unos meses muy interesante en donde especialistas y científicos aseguraban que la procrastinación cuando hablo la postergación no es un asunto de holgazanería sino un asunto del manejo de las emociones cuando leía esto digo me quedo acá porque necesito leer esto cuando alguien decide postergar la firme decisión de su corazón es alguien que fue afectado por una experiencia o una visión mayor síganme ¿qué significa? ¿por qué alguien posterga? porque lo que acaba de ver es mayor a lo que había visto antes es decir yo veo esta copa de agua acá ¡ay! me voy a tomar esta copa de agua ¡es mía! es más usted ya se imagina tomando de la copa de agua y camino a tomar la copa de agua parece una botella de agua ¡ay! pero esta tiene más como vi algo mayor decido postergar no, no ya la vi a tomar pero primero agarro esta de camino de paso esas son las propuestas de las tinieblas todo el tiempo desviarte ¿saben qué es eso? hechicería y cuando te desvías de lo que Dios te mostró confías en tu prudencia en tu sabiduría en tus destrezas y te desligas de Cristo lean toda la carta a Gálatas que trata sobre esto te desligas de la gracia ¿y qué significa? Pablo les dice a los Gálatas ustedes han caído de la gracia porque caer de la gracia es dejar de confiar en el Señor y confiar en mí es apoyarme en mis fuerzas por eso tenemos gente que claro de camino hacia lo que el Señor está tienen una experiencia mayor ¿qué significa? que al fin y al cabo esto no lo ha impactado tanto en realidad la hechicería o la distracción tiene lugar en una generación que todavía no ha visto con nitidez al Señor o que cuando lo ven lo ven según sus propias interpretaciones de la cual el Señor también nos está limpiando por eso dice la la escritura que Jesús cuando vino dice que Él fue tentado ¿en cuántas cosas? en todo en todo fue tentado pero no conoció pecado ¿por qué? no se desvió Jesús en ningún momento porque su alma estaba atada a una experiencia mayor Él había venido del cielo no había nada en esta tierra que se le compare ni en lo más chiquitito a lo que Él había vivido desde la eternidad con su papá por lo tanto tenemos que quizás pensar de que a veces estas cosas de la tierra que nos distraen y nos llevan a postergar nos llevan a aplazar las firmes decisiones tienen que ver con que en realidad hay un problema quizás y esto lo arrojo en la mesa para que cada uno lo disierna pero lo tiro en la mesa quizás no hemos visto con nitidez al Señor y estos ámbitos de luz nos proporcionan claridad en nuestros ojos nos hacen ver mejor al Señor en la medida que la luz crece ya nada me distrae de esta tierra en la medida que la luz crece yo me enamoro verdaderamente del Señor mi amor por Él me lleva como estamos diciendo a dar mi vida por Él no me importa querés cortarme la cabeza cortamela querés crucificarme hacelo ¿qué más quieren hacer conmigo? lo que quieran yo lo que vi supera todo pero absolutamente todo y yo estoy hablándote a vos en esta mañana que no lo has visto todo pero lo estás viendo y hay una impresión tan fuerte en tu espíritu que te está llevando a tomar una firme decisión y aunque en estos días venga una propuesta más grande que las que has tenido hasta ahora nada va a poder superar lo que has visto del Señor todo lo que el Señor te está mostrando ¿saben? hay una teoría que me llamó la atención la hicieron unos unos científicos se llama la teoría de los nueve delfines ¿alguien escuchó la teoría de los nueve delfines? ¿nunca la escucharon? ¿sí? bien no la escucharon no la busquen en Google ahora después la buscan pero la teoría de los nueve delfines trata de que tomaron una imagen y la llevaron a un a un auditorio muy grande ¿sí? tipo como un cine y pusieron la imagen pusieron una imagen en la pantalla y las personas que estaban dentro de ese auditorio eran todas personas adultos mayores todos eran parejas eran matrimonios y cuando el científico hace la pregunta ¿qué ven? le dice ¿qué están viendo? y todos empezaron a gritar todos empezaron a decir vemos una pareja tener relaciones ¿están todos de acuerdo? sí, sí y habían visto una pareja tener relaciones ¿sí? como enamorados como ahí entrelazados ok y acto siguiente le muestran un video de que esa misma imagen la habían llevado a un jardín de infantes y a los niños de cuatro o cinco años le preguntaban ¿qué es lo que están viendo? y ellos decían vemos a nueve delfines y me llamó muchísimo la atención porque nosotros vemos e interpretamos según lo que conocemos a veces Dios nos está queriendo mostrar nueve delfines y nosotros estamos viendo cualquier otra cosa ay yo lo que interpreto esta imagen es esto y a veces nuestra mente está sesgada y hoy lo estábamos cantando y necesitamos tener conciencia de lo que estamos cantando porque si le digo al Señor rompe mis tradiciones prepárate porque Dios te va a volver a mostrar lo mismo pero vas a entender otra cosa y yo quiero dejar esta palabra profética vendrán tiempos de volver a ver lo mismo pero habrá una interpretación tan diferente que te va a llevar a tomar decisiones tan audaces en los próximos días que vas a estar dispuesto a dejar todo por causa del Señor porque quizás lo que viniste viendo hasta ahora estaba bien pero no tan bien diría el apóstol Casca bueno el que no lo escuchó es muy espiritual y no mira pero que estoy viendo mal no 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 estás viendo bien pero estás interpretando mal y para eso necesitamos luz en los ojos de nuestro entendimiento pero como veníamos diciendo ahora en estos días necesitamos que su palabra opere y estos días quizás de lo que estamos aquí a mí me pasó de sentir que muchas de las palabras que se están administrando rompen cosas en nosotros y si usted no lo experimentó prepárese porque el Señor te va a tirar así al ring te va a tirar y vamos a recibir una operación de aquella porque qué lindo es cantar esas canciones Señor no me acuerdo literalmente lo que decía pero hablaba de entregar nuestras tradiciones arranca encima o sea ni siquiera vamos a sacarla juntos Señor no o sea es bruta pero como la cantamos queda dulce o no oh Padre arranca y queda como mejor soy malísimo para cantar voy a tomar unas clases con el Day arranca ay y así porque de una y me lo cantaste pero nadie me avisó como te voy a avisar algo que vos me estás pidiendo hace un montón queré o no queré arranca o no arranca si me acompañan los músicos y suben por favor así siento toda la presión a terminar pero vengo bien pero siento que este es un tiempo donde el Señor está perfeccionando nuestro carácter el Señor nos está llevando a realmente a disfrutar y a participar de la realidad de su reino es imposible participar de la realidad del reino del ámbito de Dios si nosotros vivimos postergando las firmes decisiones a esto también le conocemos como cobardía ¿sabe que dice la palabra de los cobardes? que los cobardes no heredan el reino de los cielos y siempre que usted lea el reino de los cielos sé que habrá descripciones mejores que le voy a decir pero trato de ayudar no es un todo lo que le voy a decir no es una definición solamente ayudarte en esta descripción cada vez que leamos el reino de los cielos miremoslo como el ámbito de Dios como vivir la realidad de Dios y a veces nos alejamos de la realidad de Dios hablando lo correcto pensando lo correcto pero nuestras decisiones a veces en cobardía rodeadas por mejores propuestas a veces también nos ha tocado escuchar personas que dicen no, yo para qué quiero saber más y con saber que Dios me ama ya es suficiente ojo ojo ¿saben cómo se llama eso? es una maldición generacional eso se llama aceptar las obviedades del evangelio y cuando yo abro la puerta para que en mi corazón entren algunas obviedades ¿sabe? búsquelo en el diccionario después yo lo busqué en el diccionario ¿qué es una obviedad? algo que no merece explicación la obviedad te lleva a vivir una vida sin respeto sin admiración y sin profundidad todo lo contrario a lo que nos propone el evangelio por lo tanto cuando yo escucho que alguien me está predicando un mensaje cuando viene el Espíritu Santo a través del pastor de mi congregación y me está volviendo a predicar un mensaje que yo ya lo escuché es más ese versículo bíblico yo fui a tal congreso y el que habían invitado lo predicó mejor que mi pastor ¡ay! qué tristeza cabezón te lo estás perdiendo porque las obviedades me llevan a una vida sin respeto sin admiración no necesito ir más profundo ya con esa exposición que tuvimos ya con ese congreso que tuvimos yo ya no necesito más nada te voy a proponer también esto y es una invitación que te hago es a eliminar todas las obviedades que tenés en tu vida eliminarlas por completo es más decidamos juntos en esta mañana le parece vivir sin obviedades que cuando alguien abra las escrituras cuando vayas ahora a tu asamblea local a tu congregación cuando vuelvas ahí a tu casa a tu congregación seas el primer joven en entrar el primero en ofrecerte a tu pastor el Espíritu Santo los está enviando a sus ciudades a honrar a sus pastores en los congresos no predican los mejores de hecho al menos lo digo por mí si fuese así nunca hubiese venido vienen las personas que conforme el Espíritu Santo el Señor despertó una cosita así súper chiquitita y viene y te la comunica nada más que es eso pero volvé a tu ciudad tengo esta palabra y quiero que la reciban con temor y con temblor vuelvan a sus congregaciones honren a sus pastores honren a sus líderes abrácenlo corran el velo del nombre del apellido de la historia de su pasado el velo de los errores que cometieron porque a veces vemos los errores que cometieron corre el velo Dios está allí Dios está allí y cuando estés en la congre en la semana el día martes en la reunión que van poquitos el miércoles o el jueves no sé qué día tienen en la semana y abran una porción de las escrituras y te abren no sé el Salmo 23 pobre Salmo 23 vamos a lo y usted se disponga con esa ese hambre que caracteriza a quien ha visto al Señor ah sí recordar recordar gracias Señor por usar a mi pastor para que me repita me había olvidado de esto acá está qué más puedo ver de esto esa disposición y eso te ayudará a ver mejor y cuando ves mejor nunca las propuestas que te rodean te van a llevar a postergar el menos precio las obviedades que a veces arrastramos nos llevan a vivir así Efesios 5 15 y ya vamos a cerrar en esta mañana y vamos a orar todos juntos Efesios 5 15 y preparemos no porque es normal que vivamos días hostiles ¿sí? es normal que ahora la semana empiece como el chinchón en el menos 10 y puede pasar no te vamos a vender humo acá adentro puede pasar ay yo creí que después de este congreso todo iba a cambiar es que todo cambió acá acá yo veo distinto mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien en el tiempo porque los días son ¿cómo son los días? malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos en cual sea la voluntad del Señor esto es sabiduría lo que venimos hablando no solo es saber el que sino el como la sabiduría tiene que ver no solo con saber lo correcto y creo que todos aquí sabemos lo que hay que hacer sino que en medio de los días hostiles o días peligrosos de días malos no sabemos cómo llevar a cabo pero hay una impronta de sabiduría provista por el Espíritu Santo en estos días y volveremos a esa comunión fresca y sincera con el Espíritu Santo esa comunión real diciéndole al Espíritu Santo Espíritu Santo enséñame cómo hago acá qué digo hablo no hablo voy no voy con quién hablo si tengo que hablar a quién me dirijo a quién cierro la puerta a quién le abro la puerta por lo tanto hay abundante sabiduría en tu vida abundante abundante sabiduría hay sabiduría que está brotando en tu corazón que está siendo provista por el Espíritu Santo todo el tiempo confía 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 en que no falta sabiduría en tu casa hay sabiduría reúnete en tu casa con tu esposa con tu esposo con tus hijos con tus padres si estás solo ministra el Señor si te juntas con tus amigos honren al Espíritu Santo que haya comunión en oración y palabra volvamos a lo que nunca debió borrarse de nuestra vida y cuando el Espíritu Santo es honrado es exaltado es orado es comunicado entre nosotros ministrado entre nosotros el como de Dios brotará brotará y como no hay velos ahora voy viendo que la sabiduría siempre estuvo en mi pastor en mi apóstol en mi amigo en el que creía que era mi papá y no es que no es tu papá no quiero armar líos familiares sigue siendo tu papá es el viejo de toda la vida pero tiene un don y lo está dando a veces el pasar al altar es sentarse en la mesa con papá y volver a honrar a papá y a mamá vieron las madres tienen una frase seguramente tu mamá nunca te lo dijo pero la mía me lo ha dicho yo te dije si o no y ese yo te dije ese yo te dije es una sentencia como diciendo cabezón cuando yo te hablé que estabas viendo que estabas escuchando cuando hablás con alguien que representa la autoridad del Señor y vos hablás y te dice mmm o no no es el mmm de los amigos mmm ese no me cierra tranquilo el hermano no es un círculo no va a cerrar nunca y si la gente no te cierra quiero que sepas que vos tampoco le cerrás a los demás no somos normales ¿estamos de acuerdo en eso? uy se me ofendieron no somos normales somos extraordinarios ah la arreglé ahí pero en verdad no somos normales por lo tanto no esperes que el mundo te aplauda por la decisión que vas a tomar esta semana no te va a aplaudir nadie más te van a recontra criticar alguno pero al fin y al cabo no se entiende nada la vida de este esas son las cosas que vas a escuchar pero que este evangelio es locura para el que se pierde pero para el que se salva es poder de Dios y Dios te ha salvado ¿de qué Dios te está salvando? de vos mismo de mí mismo Dios me salva todos los días Dios me está salvando de Julián Dios me está salvando de acá de este Julián que todo el tiempo tiene alguna alternativa da manotazo de ahogado ya lo vamos a ahogar del todo hay que bautizarlo y dejarlo ahí adentro ponete de pie en esta mañana gracias 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 gracias